...de eso, después. Conozco esas calles, he estado allí... Después. Bien. Basta uno solo, un error. Un error y me convertiré en una de esas diudas, ¿sí? Tengo que hacer esto. No sé qué más decir. Bien. María. María. Aquí vamos. Tú. Si algo, si algo le sucede a él, será tu culpa. Es agradecida. Sí, lo sé. Llevaré a la niña con las luciérnagas. No tienes que preocuparte. Es mejor así. Tal vez algo bueno resulte de todo esto. Debo hablar con él, ¿sí? De nuevo, no te escuché. ¡Jol! ¿Qué, qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos y se largó. Maldición, ¿hacia dónde? ¡Vamos! Acabo de verla salir a caballo. Regresa adentro. Ayuda a los otros a limpiar. Bien. Ten cuidado. Allí. ¿Ves las huellas? Sí. Vamos. 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 No pudo haber ido muy lejos. La encontraremos. No te preocupes. Niña te escarguda. ¿Suele hacer cosas como estas? Nada como esto. No sé qué está pasando. Ahí va. No vino por este camino. Bien, vamos. Huellas de caballo. Se metió en el bosque. Vamos. Elien, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Allí, más huellas. Bien.